Esta es la nueva Chevrolet Blazer, un SUV completamente eléctrico, para que se den una idea es del tamaño del Ford Mustang Mach-E, esta es la versión más equipada y más deportiva denominada SS Rinesotes de 22 pulgadas, vean nada más, un diseño sumamente llamativo, me gusta mucho, híjole, es de los SUVs eléctricos más bonitos y más deportivos que he podido ver, con este tiene baterías y motor eléctrico que suman más de 500 caballos de potencia y más de 600 libras-pie de torque, la parte trasera también es sumamente interesante, vean nada más, es muy agresivo el diseño, muy híjole, como de vehículo americano, como de American Muscle Car, pero llevado a una carrocería SUV, ahí podemos ver que tiene tracción en las cuatro ruedas y ahora vamos a ver el interior, vamos a darle una pasadita al interior porque es muy interesante lo que tenemos aquí, una pantalla enorme, estas son 17 pulgadas de pantalla en el sistema de infotenimiento, estas son un poquito más de 10 pulgadas, pero se hace una sola pantalla, muy al estilo tal vez de Camaro en algunas, en algunas líneas en las salidas de aire acondicionado, pero es